Muchas gracias por estar una vez más aquí en Sexo con Roberta, este espacio que compartimos para poder platicar acerca de la sexualidad, resolver tus dudas, estar en comunicación y claro, cada día ir caminando más en esta vía de vivir la sexualidad con placer, por supuesto, al natural y fuera de todas estas ideas que, bueno, nos dificultan poderla disfrutar. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, me complace compartir una vez más y hoy en particular quiero platicarte que además de lo que me encanta estar aquí en Sexo con Roberta, por supuesto, estar en comunicación contigo a través de nuestra página de Facebook Sexo con Roberta, donde te invitamos a que le des me gusta, estés atento a nuestro contenido que con mucho cariño el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral prepara para ti para que puedas estar aprendiendo algunos tips para ponerlos en práctica y a través de nuestro correo pregunta arroba sexoconroberta.com, además de estar en comunicación contigo, recibir tus preguntas. Para mí, Sexo con Roberta es un espacio que, bueno, aparte de tenerle mucho, mucho cariño, siempre trato de elegir personas especiales para venir a acompañarnos y quiero decirte que la invitada del día de hoy, de esta noche, bueno, pues he estado deseando ya hace algunos años poderla tener aquí. Anteriormente no se nos había dado esta oportunidad, pero hoy voy a disfrutar, estoy segura que yo voy a disfrutar y tú también vas a disfrutar de escucharla y, bueno, también de verla porque es una mujer hermosa. Hoy comparto el estudio con una súper, súper invitada que, bueno, la verdad es que no me voy a aguantar. Ahora sí la voy a invitar desde, la voy a presentar de este justo, preciso momento. Ella es Alejandra Gagliola, quien es comunicóloga y es una figura muy importante en las noticias en nuestra región. Ha estado con nosotros muchas noches acompañándonos, nos ha dado noticias muy importantes, algunas tristes, otras polémicas, y desde hace algunos meses está aquí en UTV como titular de visión informativa y, por supuesto, que lo que más me encanta de todo esto es que tengo el gran placer y honor de considerarla una muy buena amiga y ha sido, híjole, nos ha apoyado muchísimo siempre en el proyecto de Dilo y Déjalo Ir y entonces hoy se me hizo tenerla aquí en Sexo con Roberta. Estoy súper contenta. Ale, pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Roberta, gracias por invitarme. La verdad es que como les menciono, pues somos amigas hace muchos años. Yo había tenido la oportunidad de entrevistarla en otros espacios y pues hoy, aunque estoy muy nerviosa porque sé que ella siempre aporta mucho en este tema que ella domina, pues yo vengo a ver qué aprendo porque no sé qué tanto sepa de lo que vayamos a platicar el día de hoy. Fíjate que es cierto, Alejandra, es la primera vez que nos toca estar en Sentido Invertido y, bueno, a mí me encanta eso porque siempre es una cuestión mucho de compartir y hoy vamos a platicar de un tema que por el simple hecho de ser mujer y, bueno, que ya hemos compartido algunas vivencias que estoy segura que vas a poder compartirle estas ideas porque hoy vamos a dedicar el programa un poquito más a darle un pie, o sea, una idea, ¿no?, para que estos hombres entiendan cómo conquistar a las mujeres. Alejandra, bueno, cada día creo que es más frecuente que hayamos más mujeres solteras y la pregunta siempre es, ¿no hay hombres? ¿No? Pero pareciera que los hombres que hay no saben cómo hacerlo. Yo creo que saben, yo, ahorita que platicamos en los pasillos, yo creo que la mayoría de las mujeres coincidimos en cómo nos gusta ser conquistadas. Yo creo que los hombres saben cómo conquistar, pero también creo que se hacen flojitos, ¿no?, con el tiempo y que ya la tecnología ha cambiado mucho y les ha facilitado de alguna manera el conquistar o el acercarse a una mujer. Veo, tengo una hija de 20 años y en las nuevas generaciones, me parece, híjole, perdón, pero me parece patético la manera en la que los hombres las buscan o se les declaran incluso, ¿no? Como que estamos perdiendo mucho de todo este contacto que teníamos, ya estoy sonando como abuelita, pero en realidad, ¿qué teníamos? Hasta del teléfono, ¿no? Ahora ya ni existe todo eso, un mensaje de texto o un inbox por Facebook o cosas así. O precisamente la comunicación por WhatsApp, ¿no? O sea, cuando preguntas dónde se conocieron, creo que, bueno, ha dado una plataforma para facilitar el hecho de conocernos, pero lamentablemente ha reducido mucho este contacto y sobre todo el contacto emocional, porque, bueno, creo que estarás de acuerdo en que yo puedo, tanto es más fácil textear, ¿no?, esconderme detrás de una pantalla o de un teclado, este, pues electrónico, ¿no?, como también el hecho de que las emociones no se pueden plasmar. Definitivamente, es que creo que sí se debe aprovechar todo lo bueno que nos da la tecnología, pero no debemos de sustituir todas aquellas cosas que funcionaban. Entonces, eso definitivamente, las emociones, las caras, ¿no?, el acercamiento, el conocer realmente a una persona, lo conoces solamente si está enfrente de ti, ¿no? Todo lo que te puede decir ahí, pues, puro choro. ¿Sabes qué? Ahorita que dijiste esto de las caras, recordé esta, no sé, esta sensación tan padre, como, no sé, cuando sales la primera vez con alguien que vas al cine, ya sabes, esa forma entre que como que te pasa la mano por detrás y no te la pasa. Y si te abrió la puerta o no te abrió la puerta, ¿no? Todas esas cosas que no se deben de perder. Esos roces así como accidentales, bien intencionales, ¿no? Y ahora es más frecuente que te digan por texto, ¿sabes qué es que me gustaría tener este, no sé, no me gustaría hacerte tantas cosas que cuando lo podías como, híjole, hasta incluso olfatear, percibir, que por supuesto que da una sensación esas mariposas en el estómago más padres que ahora que lo lees y tú dices, ah, quiere coger, ¿no? No sé, no sé si así tan de plano, pero este, pero sí creo que falta también hasta para llegar a ese punto, pues todo este romance que te da el estar con una persona, ¿no? Todo este previo, ¿no? Foreplay, no sé cómo se llama en español, pero todo este previo del roce, de la platiquita, de, yo creo que incluso el éxito probablemente de la relación sexual podría ser lo que pasó antes, y como que eso ya no se da, pero bueno, si estamos hablando de conquistar, pues estamos hablando todavía de algunos pasos antes, ¿no? Idealmente, pero fíjate que también eso es algo que ha ido cambiando con el tiempo, porque antes, y sobre todo cuando, y bueno, ¿qué te digo, no? Las que fuimos también formadas en educación, un poco más apegada a la religión, había que esperar cierto momento, procesar la relación, bueno, una serie de cosas, y hoy es frecuente que los encuentros eróticos sucedan antes que incluso conocer a la persona, ¿no? Sí, 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 conocerla o estar cierto tiempo saliendo. Cuando preguntamos en Facebook qué se necesitaba para conquistar a una mujer, fíjate la diferencia de respuestas, las mujeres dicen amor, primero conquistar su mente, porque lo tradicional nunca falla, ser muy inteligente, amor y fidelidad, solo necesitamos ser escuchadas, que nos mimen, que nos hagan sentir que nos necesitan, no mientas, hazla sonreír, ser caballero, se necesitan los detalles, y tener ojos para ella, y me encanta porque lo complementa diciendo, dejar tu celular sin contraseña. Regresamos al tema de las tecnologías, ¿no? Ahora eso ya es una señal o un mensaje de confianza. La prueba del amor, ¿no? Ya es la virginidad, ahora es la contraseña del Facebook. Pero fíjate en esta parte de que nos mimen, que nos hagan sentir que nos necesitan, que nos escuchan, pues bueno, es que las mujeres, es cierto, nos encanta platicar, pero también nos encanta saber que nos estás poniendo atención. Roberta, y también yo creo que con esta lucha que tenemos también de géneros, ¿no?, que ha sido algo nuevo en las nuevas generaciones, de lo que ahora vemos de nuestra mamá, ¿no?, o de lo que ahora somos las mujeres, también como que hemos perdido el qué le toca a quién, o por lo menos en la cultura mexicana. Antes estaba muy marcado, la mujer se deja conquistar y el hombre conquista. Eso ha cambiado también, ahora ya no sabemos bien qué papel te toca, bueno, si no me hablo, le puedo hablar yo, si él no tuvo el detalle, lo puedo tener yo, entonces como que también creo que parte de lo que se ha perdido es porque estamos confundidas en qué rol jugar. Bueno, y aparte hay una situación que también tendríamos que decir, ¿por qué no? Es que la competencia está más fuerte, ¿no? También puede ser, sí, también puede ser. Es como, bueno, también hay una sensación, te lo digo ahora, como mujer, ¿no? De repente dices tú, híjole, pues sí, a lo mejor sí fui criada en ese sentido, me puedo esperar, pero pues es que yo sé que si no mando un mensaje que sea más claro, si no me hago presente, pues bueno, la vecina me lo baja, ¿no? Si es que a mí me sigue gustando lo mismo que me gustaba hace años o que yo escuchaba que le gustaba a mi mamá, ¿no? La serenata, las flores, los chocolates y todos los detalles, nada más que al mismo tiempo soy una mujer independiente que no me gusta que me digan qué hacer y que no me gusta que me cuestionen, entonces creo que, insisto, creo que ahí en los roles tenemos también un reto de cómo expresar qué es lo que queremos de una relación, ¿no? Y fíjate que ahorita que estás hablando de esa parte de lo que me gusta, recuerdo una canción que me llamaba la atención por la letra que es esta de Amarte a la Antigua. Ah, sí, 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 de Pedro Fernández. De Pedro Fernández que habla acerca de esto, ¿no? De la importancia de la serenata, de los poemas, que te escribían una nota, que te dejaban una rosa y ahora las rosas se ponen en el WhatsApp, ¿no? Es una rosita así y ya, te mandé flores. Así es, ¿no? Fíjate, los hombres dicen, por otro lado, que esta me llamó mucho la atención, la opinión de este chavo, porque dice, no trabajar, tratarlas mal, ignorarlas y quedan rendidas y lo dan todo por nada. Bueno, depende de qué mujeres esté tratando de conquistar, creo que ahí también hay una diferencia, no coincido. Fíjate, sé que suena chocante, pero es la realidad, lo veo todos los días, cuando uno las trata bien, lo ignoran a uno. ¿Sabes qué? Estoy de acuerdo contigo, a mí no me gustaría que me trataran así, pero sí he visto mujeres que definitivamente sí se los buscan de esa manera, ¿no? Sí hay mujeres, y creo que también en esa parte de la tolerancia, también a lo mejor en función de esos patrones viejos de aguantar tu cruz o a lo mejor, no sé, de la competencia o de esa parte del miedo de estar sola, aguantan cosas que pueden llevarte a perder más la dignidad. Sí, definitivamente, pero no creo, como Lue lo menciona, que sea un patrón, ¿no? Creo que es más un patrón, vas a conquistar a alguien con cosas positivas, la que me digas, que tratándola mal. Ahora, que existen mujeres o existimos mujeres que toleramos mucho a una, pasando por encima de nosotras mismas, eso también es una realidad. Y regresamos después de esta pausa comercial, platicando más acerca de cómo conquistar a una mujer sin la tecnología. Ya volvemos. Ya regresamos y estamos platicando acerca de, bueno, cómo conquistar a una mujer, pero en esta ocasión, dejando de lado la tecnología y precisamente hablando de tecnología, ¿no? Otras de las respuestas que los hombres nos dijeron es que hay que llevarle rosas, toma mi amor para ti y decirle que te las traeré cada semana mientras estemos juntos. Bueno, yo creería que hay que cumplírselas. Sí, bueno, igual puede ser un momento especial también. Creo que eso también es clave, que no sea una rutina o que no sea algo que ya esperas. Creo que aquí el, o por lo menos yo hablo por mí definitivamente, ni al lado de Roberta me siento así como, oye, que sí domina estos temas. Yo solamente hablo por lo que a mí me gustaría y creo que es la sorpresa, el factor sorpresa, ¿no? Que un día cualquiera, sin que te lo esperes, sin que sea un día especial, esa persona te haga saber de alguna manera que le interesas, eso también está muy padre. Y no solamente para conquistar, para iniciar una relación, sino esta conquista que para las parejas que ya están establecidas debe de durar siempre o de prolongarse, ¿no? ¿Qué opinas de este que dice dinero y una buena lengua? No, no coincido tampoco. La buena lengua puede ser por varios sentidos, ¿no? O sea, digo, por eso ya de que verbo mata carita, ¿no? Pues digo, para mí no hay nada más sexy que un hombre inteligente, entonces puede ser que sí, pero no, no sería como un factor específico, ¿no? No es como tiene que ser labioso, no sé, ¿no? No, bueno, pero también la otra de una buena lengua es que ya sabes, o sea, cuando la erección no funciona, digo, es este... Ah, bueno, pero prefiero que la erección funcione. Ah, buen punto, ¿no? Necesito un buen carro y dinero, ¿no? Invertirle tiempo, ser sincero y detallista, respetarla y tenerle paciencia. Creo que a final de cuentas estamos hablando de valores que han sido siempre claves en cualquier relación, no nada más en una relación de pareja. Y esto también es una situación que habría que cuestionar, ¿no? Los valores han cambiado mucho en torno a nosotros mismos como seres humanos. El respeto ya no se vive de la misma manera, la humildad no se vive de la misma forma. Y son valores muy, muy importantes para sostener una relación y más una relación de pareja. Te decía hace un rato también cómo me llama la atención de las nuevas generaciones, ¿no? Cómo todo es... Me habló y yo ya pregunto, ¿qué es me habló? Porque para mí me habló es levantó un teléfono y hizo una llamada. Ahora me habló, me mandó un mensaje, te decía, por Facebook. O sea, olvídate de WhatsApp que ya tiene tu teléfono, ¿no? Un inbox por Facebook. Y las niñas ya se sienten como aludidas por ese mensaje cuando no requiere el menor esfuerzo. Como que de alguna forma conquistar también es, hice algo extraordinario para demostrarte mi interés, ¿no? O por lo menos en mi mente. Claro, y porque esta parte de la conquista también tendría que ver con que tú eres una presa extraordinaria, ¿no? Digo, porque hablemos de esto, esto nos remonta hacia aquellos momentos y esta parte más animal e instintiva que tenemos de la caza y de la presa. Creo que le diste en el clavo, hablas de tu autoestima. Si tú consideras que te mereces, ¿no? Si tú estás dispuesta a que te conquisten y te mereces este tipo de detalles que, por supuesto, tienes la intención de ser recíproca en su momento. O también de alguna forma demostrar que esa persona te interesa, pero es porque tú tienes muy bien acomodada tu autoestima. Si tú permites lo que mencionabas hace rato, pues entonces ahí hay algo en qué trabajar. Fíjate que justo el fin de semana, platicando con una amiga en común que ambas queremos mucho, ella decía, ¿no? No, a mí esas cosas de que me hablen por internet, ¿no? O sea, yo necesito que el hombre, y literal lo dijo así, tenga los huevitos de pararse frente a mí para que siquiera yo le ponga atención. Y esto es algo que cada día está faltando más, ¿no? Ese detalle de, ay, te mando flores sin que sepas o a lo mejor simplemente por decirte buenos días. Ahora es simplemente un mensaje de texto y ya, y si me lo contestas o no me lo contestas, bueno, es que estarás ocupado, ¿no? Sí, creo que se tienen que cuidar los detalles para conquistar a una mujer que vale la pena y volvemos a lo mismo. Porque al hombre yo creo que te puso, pues con que las trates mal, pues híjole, ¿a quién quieres conquistar? A una mujer que seguramente ha vivido cosas difíciles y su autoestima se ha visto muy dañada. Y que seguramente van a tener una relación de codependencia, digo, maravillosa, ¿no? Y a lo mejor muy útil para los dos, pero no necesariamente una relación de crecimiento. Ni sana. Entre algunos de los tips hablan acerca de la importancia de cuidar la apariencia. Yo en algún momento escuché que es muy importante ver cómo es que los hombres traen los zapatos. Súper importante. Es, híjole, cuando me preguntan qué es en lo primero que te fijas, olvídate de que si los ojos y las manos y todo lo que las mujeres contestan yo, los zapatos. La higiene, cómo traer los zapatos es lo primero en lo que me fijo. Inconscientemente mis ojos se van a los zapatos. Sí, porque por supuesto eso habla de que si tiene el detalle de limpiarlos. Digo, a todos nos metemos en tierra, en algún otro lugar, pero ¿qué tanto tienes ese detalle? Y sobre todo si vas a verla. Sí, no es lo mismo como que la tierrita del día a unos zapatos que de plano no han sido boleados desde que los compró, ¿no? Sí cambia. ¿Qué me dices de los perfumes? También, también tiene que oler bien, tiene que, es que la higiene, más que la apariencia, como decías, yo puedo ser inteligente y no necesariamente estar guapo, pero bien boleado y perfumado y bien bañadito con eso. Fíjate que a mí, yo lo reconozco, eso es como de mi parte más instintiva, ¿sabes? Yo puedo ir en un centro comercial, sí, y oler un aroma de hombre y es como, mira, no sé dónde está, pero es esa parte donde digo yo quiero, ¿sabes? Sí, es que aparte te habla también de su masculinidad, ¿no? Como que huele a hombre, pues sí. Y eso no es igual, la huele a sudor porque corrió todo el día, no, ya se bañó, ya se puso loción. Es cierto, porque lo otro es huele a macho. Exacto, no confundamos, eso no está sexy. Oye, creo que lo que es muy sexy es como la seguridad y la actitud que tienen, ¿no? Como se plantan, ya sabes, esa parte donde llegan, toman posición del espacio, eso es sexy. Sí, llegan o se presentan o si ya lo conoces, te invita a salir con seguridad, no con temor o justificándose antes porque a lo mejor le vas a decir que no, ¿no? Eso también te habla mucho de la personalidad de esa persona. Y qué tipo de autoestima tiene y qué tipo de pensamiento tiene, ¿no? Porque, bueno, si ya viene así como y tú dices, uy, ya se está derrotando antes de empezar o se está tirando al suelo para que yo lo levante, híjole, eso como que también me avisa que entonces muy probablemente tenga que estar siempre atendiéndole, ¿no? Sí, qué flojerita, ¿no? Porque también de repente dices, bueno, no, no estoy para eso, quiero compartir, ¿no? Como que quieres compartir tu vida y quieres compartir tus actividades, no quieres convertirte en la nana de nadie. Y en ese sentido, también en esta parte de no ser la nana, tampoco ser la policía de nadie y algo importante para construir esta confianza tiene que ver con la sinceridad, dejar las mentiras de lado. Bueno, yo creo que incluso hablando de esta parte de ser sexy, puede ser muchísimo más atractivo un hombre que te llegue con una verdad y te diga, mira, esta es mi situación civil y que corresponde, tengo o no tengo hijos, tengo aquí, quiero esto. ¿Sabes que no? En este momento no quiero nada serio de mi vida, pero quiero divertirme, eres alguien con quien pienso que me puedo divertir. La verdad es que incluso te da más tranquilidad y confianza saber hacia dónde vas y es más probable que las mujeres accedan a que si llegas con todas estas mentiras, que por Dios se olfatea la situación. Sí, la decisión que tú tomes es que finalmente sea algo en lo que tú estás dispuesta a estar o que en ese momento tu vida te acomoda o que te parece atractivo, lo que sea, pero consciente de que ese es el estatus o esa es la forma de vida de esa persona, ¿no? Y también el respeto que ya habíamos comentado y bueno, creo que ya hablaste de la higiene, pero algo que sí me parece importante, yo se los he dicho, estadísticas hablan de que el 60% de las mujeres han cortado o evitado un encuentro erótico por mal aliento. Ay, sí, digo, entiendes el aliento mañanero, ¿no? Pero es párate y lávate los dientes en cuanto abres el ojo o estira la mano y como mete una menta, no sé, algo, sí es súper importante, súper importante. Pero bueno, tú lo dices, entiendes el mañanero, pero ¿qué pasa cuando es durante el día o van a verte? Yo puedo decir que algo que me parece un detalle muy padre, ¿no? De con quien en ese momento estoy, es que antes de llegar, digo, lo descubrí porque obviamente en el carro trae un bote de... En el jugador bucal, ¿no? Pero es de ley, antes de que llegue conmigo, lo utiliza y entonces yo creo que en muchísimo tiempo jamás le he detectado mal aliento y me parece que todos tenemos mal aliento en algún momento en la vida. Todos tenemos, todos tenemos y seguramente todos nos despertamos con mal aliento o por lo menos no con el mejor, ¿no? Pero hay también unos spraysitos, digo, las opciones son múltiples en el mercado, pero vuelvo a lo mismo, es parte de la higiene, es parte de demostrar que tu persona te interesa, ¿no? Para entonces dar paso a que te interese a alguien más, entonces como que eso también es bastante atractivo. Oye, y en esta parte de ser atractivo, la manera en la que te propone, primero desde que te invite a salir, ¿no? Que no sea nada más así como entre que me manda, llego, le propongo, ¿cómo? O sea, esta parte del arrojo, por supuesto que también el mostrar que sean decididos y que sean audaces, te, pues, antojan, ¿no? O sea, como adrenalina. Y aquí también sé que es cuestión de personalidades, pero para mí es atractivo a alguien que me invita a cenar o tomar un café. Alguien que quiere saltarse todos los pasos es no rechazo inmediato para mí. O sea, alguien que básicamente está demostrándote que lo único que quieres acostarse contigo se me parece la cosa más burda y vulgar del mundo. Para mí todo el romance, o sea, todo lo que ya mencionábamos es súper necesario. Y es que creo que en este caso es bien importante como hombres y como mujeres saber qué es lo que quieres, ¿no? Digo, cuando tú lo puedes decir de esta manera, me parece que tienes muy claro qué es lo que quieres, pero también existe la oportunidad que otras personas en otros momentos de su vida digan, bueno, yo soy abierta a vincularme a lo mejor más eróticamente, pero mucho tiene que ver con que también seas lo suficientemente honesto y honesta para contigo. Porque a veces las mujeres accedemos a esos juegos en la historia de, bueno, es que si esta es la entrada que él me da, le voy a seguir por ahí, total, al rato se enamora y entonces luego me propone casarnos. Y esa es una historia, o sea, es una chaqueta mental que nos hacemos y terminamos siendo víctimas de nuestros propios cuentos. Claro, de la historia que tú te hiciste de alguien que te está demostrando que lo que quiere es esto. Y creo que lo mencionaste perfecto. Y si coincide que tú también quieres eso, perfecto, ¿no? Coincidieron en un momento a lo mejor maravilloso de algo que los dos querían en ese día y está excelente. Creo que engañarte es la parte que no se vale porque pues te vas a decepcionar. Oye, y hay algo que también nos mencionan que es el demostrar que tienes una vida personal. Yo diría no solamente demuéstralo, sino que sea cierto. Hay momentos en los que de repente es como 24-7 te está buscando, 24-7 quiere estar contigo. Definitivamente se nota que es una persona que se pegó a ti o que tú te pegas como pulga a la otra persona. Y esto definitivamente no es ni bueno, romántico, sexy, ni edificante como persona. No, 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 la gente necesita su espacio. Y si no lo tienen, de verdad, sí realmente tenerlo para que se convierta en una relación sana en la que tengas de qué hablar. Y bueno, por supuesto, no olvides los detalles que más que tener que ver con la cantidad que inviertas, tiene que ver con esto de lo que ya mencionabas, hacerle y expresarle a la otra persona que es importante para ti. Regresamos después de esta pausa comercial. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias!